Bueno, estamos aquí en la Plaza El Paso, justamente donde desemboca la calle esta y por donde la gran mayoría de los vecinos cruzan en menos de un minuto para poder ir a la guardería Pedro Expósito o a la tienda del barrio. Lleva cortada así, de esta forma como veréis con las vallas, desde el 10 de abril del 2018, justamente hace 10 meses. Se cortó por culpa de las lluvias que arrastró y se cayó una vivienda y arrastró gran parte de la calle. Ahora aquí, a este lado de la calle, de donde normalmente se suele tardar menos de un minuto para cruzar a este lado del barrio, hemos tenido que dar una vuelta donde hemos tardado 5 minutos. Como podréis ver, el hundimiento que hay de la calle y el grave peligro que hay. Así llevamos 10 meses con esta calle cortada y una casa bloqueada, donde su familia lleva 10 meses sin poder hacer uso de ella, donde tuvieron que salir por el peligro que hay y porque está justamente delante de la puerta el hundimiento. Se le comunicó al ayuntamiento de esta situación desde el mismo mes que ocurrió esto, desde el 10 de abril del 2018. No recibimos ninguna respuesta. Se volvió a registrar otro escrito en el ayuntamiento de Jaén en el mes de septiembre. Y en el mes de octubre recibimos una contestación del alcalde de Jaén y también, que es la misma persona, concejal de urbanismo, donde nos dice que se ha hecho un proyecto y del cual se han hecho tres modificaciones de este mismo. Desde la asociación lo vemos excesivo hacer tres modificaciones de un proyecto, donde el único fin que lleva esto es a poder arreglar una calle y darle ya el paso habitual que venía teniendo esta calle. Pero no lo entendemos esta situación, donde estamos en el mes de febrero y aún no se le ha dado ninguna solución, donde una casa lleva 10 meses cortada. Señor Arcardi, concejal de urbanismo, que es la misma persona, que haremos que se le dé ya una solución. Vamos a explicarle a los vecinos la situación que está el estado de esta calle con lo que es la comunicación con el ayuntamiento y la asociación. Como podréis ver, la asociación presentó lo que es el 19 de abril del 2018 que ha hecho un escrito informando 10 días justamente más tarde de cuando ocurrió este estadio de Gracia, que ahora ha sido el nuevo paso en NAP, pero corre el peligro de que menores caigan por esta zona, ¿vale? El 19 de abril donde se explica la situación, ¿vale? Luego volvemos a registrar con fotografía incluso para que así viendo las fotos se dan más prisa. Lo registramos el 13 de septiembre del 2018, ¿vale? Explicándole lo mismo en la situación que estaba y que viniendo otra vez el tiempo de lluvia y demás se podría empeorar la situación, claro. Y explicándole de que había una casa bloqueada, que la familia no podía entrar a la vivienda para utilizarla. Recibimos una respuesta del ayuntamiento de Jaén, ¿vale? Donde lo firma el concejado de urbanismo que da la coincidencia que es también el alcalde de Jaén, Javier Márquez, ¿vale? Donde nos dicen que se inicia un proyecto, un remitido negociado de contratación el 25 de junio y que el 28 de junio fue remitida al negociado un acta de replanteo, es decir, una modificación. Según su solicitor, el 27. Con fecha de 17 de julio y con entrada el 31 del mismo mes, se vuelve a solicitar otra subsanación del proyecto, ¿vale? Quedando al día 10 de octubre, supuestamente ya lo que es subsanado es lo que es el proyecto. Entendemos que para un proyecto en el arreglo de una calle, hacer tres modificaciones de noviembre, para haber recogido este aviso, ¿vale? Le registramos otro escrito donde le pedimos que si el 10 de octubre ya supuestamente se ha quedado ya arreglado en las subsanaciones del proyecto, pues que ¿cuándo van a empezar la obra? Bueno, esto se hizo el, como he dicho, el 20 de noviembre, estamos a febrero del 2019 y el Estado ya lo podéis ver como está, ¿vale? Entonces, que no solamente hable yo como presidente de la asociación de vecinos, queremos que hableis también los vecinos, que expreseis vuestra situación. Aquí, por ejemplo, tenemos afectados por la casa que hay bloquea que no pueden entrar. Pues nada, que nosotros llevamos casi un año ya esperando que podamos entrar a casa de mi madre. Aquí vinieron los peritos y dijeron que iban a hacer una puerta lateral por aquel lado para tener acceso a la casa. Ni han venido, ni tenemos acceso a la casa, ni nada. Nosotros, por nuestra cuenta, hemos tenido que saltar la valla aquella porque es que mi madre falleció y, sin embargo, todavía no habían arreglado la casa a los tres meses de haber pasado esto. Tuvimos que saltar para poder coger la mortaja de mi madre, que eso ya es una vergüenza. Que llevamos un año, que hay un montón de escritos ya para el ayuntamiento, para todas partes y aquí no hacen caso ninguno. Tenemos que llegar a estos extremos a ver si hacen algo de caso. Una vez escuchado lo que en este vídeo hemos explicado sobre lo que sucede en la calle Subida al Tiro Nacional y lo que esta familia está sufriendo por tener su casa bloqueada desde el mes de abril, os dejamos los escritos que esta asociación de vecinos viene registrando desde esta misma fecha en el ayuntamiento de Jaén. Y la única respuesta por parte del alcalde y concejal de urbanismo, Javier Márquez, es que se ha hecho un proyecto y tres modificaciones de éste. Prueba de ello es las imágenes que os dejamos. Alcalde del Ayuntamiento de Jaén, el barrio del Tomillo está olvidado. Por si no se acuerda, estamos al sur de la ciudad.